¿Qué onda banda? Soy Arturo Santis, patino para Tatanka Skate Shop y hoy les vamos a enseñar a hacer el Lazy Green, espero les guste. Bueno, para empezar, para hacer el Lazy Green, obviamente tienes que tener lo que es el frontboard y el 50-50 de front, ahí obviamente. Yo me acomodo obviamente para subir el Lazy Green, pongo los pies ahora sí que el de enfrente y atrás de los tornillos y pues obviamente el de atrás como te acomodes para dar pop. Entonces, cuando brinques el cuerpo va a ser igual que el 50, es más 50 que frontboard, yo creo. Entonces va a ser el 50, bueno, como si fuera a ser 50 y vas a poner el pie aquí y nada más vas a meter el de enfrente. Te vas a poner tu cuerpo, es como un Smith pero al revés, ya ven que tienen que poner el cuerpo recargado. Nada más lo pisas bien y obviamente solo te va a salir. Y pues es todo, espero les guste y ojalá y lo bajen pronto. ¡Cámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!